Entre el atago y la toquilla, entre el campo y el mar, nace un rebelde, sueño liberal, y surgen montoneras para darle a su tierra libertad, justicia, igualdad. El que en la derrota supo crecer, el que desde el monte logró vencer, entre la tragedia se hizo inmortal, el hombre, el viejo luchador, el general. Caudillo de un ejército de ponchos y machetes, con tu humilde tropa salvaste a tu gente. De la conservadora, sombra cegadora, y triunfó la revolución. En los barrios y escuelas, en el pueblo y sus ideas, vive sin tiempo y más allá de las fronteras, el sueño libertario, el gran ideal. Vive el hoy al faro, vive el general, el que defiende la libertad. En su sueño y lucha, vive el general. Es viejo, es joven, sin raza o lugar. En la unión del pueblo, vive el general. En la voz rebelde, en la verdad. Firme en este suelo, vive el general. De costa a sierra, de oriente a insular, sigue tu brazo guiando el caminar. Aún se escucha el grito, tu grito liberal, y marcha al tren de la unidad. Esta tu gente mantiene el fervor, sobre tus huellas sigue tu revolución. Vive más que nunca, vive tu ideal. Vive el hoy al faro, vive el general. El que defiende la libertad. En su sueño y lucha, vive el general. Es viejo, es joven, sin raza o lugar. En la unión del pueblo, vive el general. En la voz rebelde, en la verdad. Firme en este suelo, vive. Vive el en este suelo, vive el general. En el suelo, vive el general.